Con la participación de más de mil mujeres de todas las edades, se realizó con éxito en Tehuacán la sexta edición de la Carrera de la Mujer encabezada por la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, en el marco de la conmemoración del pasado Día Internacional de la Mujer, acompañada por el director del Sistema Municipal DIF, Luis Felipe Hernández Martínez, así como el voluntariado de la delegación 20 de CEDIF en Tehuacán y el Instituto Poblano de las Mujeres, Alonso de Moreno Valle resaltó la importancia de promover el deporte entre las familias, además de procurar acciones a favor de la salud femenina. Me da gusto ver cómo más mujeres se suman a esta carrera. Eso es gratificante porque superamos una nueva cuenta de expectativas, porque seguimos sumando manos a favor de la gente desprotegida de esta región, señaló. Destacó que las mujeres continúan teniendo un papel activo en la sociedad, por ello reconoció a todas las corredoras que compitieron en las tres categorías, juvenil, libre y máster, entre las que repartieron premios en efectivo para los tres primeros lugares, así como diferentes regalos por parte de los patrocinadores, entre ellos una cirugía de corrección visual con láser con un valor de $32.000. En esta sexta edición de la carrera también participaron tres mujeres con discapacidad visual, que se sumaron a aquellas que realizaron el recorrido de 5 kilómetros corriendo, trotando o caminando con sus familias. El monto de lo recaudado a través de la cuota de inscripción se utilizará en la adquisición del equipamiento para la Casa de la Niñez en Tehuacán, que será inaugurada en el mes de abril. Esta casa de asistencia tendrá una capacidad de 40 infantes entre 0 a 12 años de edad, para la cual se invirtieron más de $12 millones de pesos en la construcción en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad. Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través del sistema estatal DIV, ratifica compromiso de empoderar a las mujeres a través del impulso al deporte para mejorar su salud. Como ustedes saben, lo que se juntó de las cuotas de recuperación de esta carrera, se van a ir para comprar parte del equipamiento de la nueva Casa de la Niñez en Tehuacán. Un proyecto que tuvimos desde el inicio de esta administración, un proyecto por el cual este voluntariado de la delegación de Tehuacán ha trabajado incansablemente y un proyecto que hoy es una realidad. Lamentablemente, toda esta región es la región de donde más niños tenemos bajo custodia por maltrato. Entonces, era necesario descentralizar los servicios que tenemos de Casa de la Niñez en Puebla para poderlos acercar a la segunda ciudad en importancia del Estado que es Tehuacán, con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad, con recursos del Gobierno del Estado, del sistema estatal DIV y también con recursos de diferentes eventos que el voluntariado ha encabezado. Tenemos ya Casa de la Niñez y estaremos en unos días más inaugurándola aquí con el Gobernador del Estado. Felicidades, Lore.